La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad. Hay personas que no comprendían mi forma de comer. La vida te obliga y te pone una pistola en la cabeza y te dice, cambia. Siempre hay algo que te hace cambiar. Tristemente no hay una solución ni una receta rápida. A lo mejor estás inconforme con cómo te sientes. La acción motiva más que la orden. Yo no sirvo para nada. Tienes que comer dieta cetogénica, todo lo demás es una mierda. No vas a saber más que el médico. Romper un hábito es tremendamente difícil. Y me han preguntado, Jaili, ¿tú fuiste obesa? Crear salud es algo que va mucho más allá del hospital. ¿Por qué, Borja? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bienvenidos a Mejor que ayer. Hoy estrenamos sección. La sección nueva se va a llamar Pregúntame lo que quieras. Y vamos a aprovechar para, en un formato de preguntas y respuestas, distendido, ameno, contestar preguntas que van surgiendo por las redes sociales, por los comentarios de YouTube, por Instagram, por diferentes medios. Así que hoy soy yo el entrevistado y tenemos con nosotros a Jaili, que me va a preguntar. No sé qué me preguntará. Cositas, cositas. Gracias, Borja, por invitarme. La verdad que estoy muy contenta. Cuando me dijiste que para invitarme, ¿qué tal? ¿Vamos a hacer un podcast? Primero me puse muy nerviosa, ¿no? Y luego dije, guau, es mi momento para aprovechar y hacer preguntas que tengo un montón en la cabeza y que seguro muchas de las personas que nos ven o que te ven a ti realmente también se cuestionan lo mismo, ¿no? Seguro, seguro. No me puedo escapar hoy, así que venga, dale, dale. Además que tienes una sección de preguntas personales. Bueno, habrá alguna, habrá alguna personal. Quería preguntarte, cuando estábamos en la firma de tu libro, hablamos de salud. Y claro, todavía quedo un poco sin saber a ciencia cierta, ¿qué es exactamente la salud? Buena pregunta. No es algo que vayamos a poder, digamos, revelar hoy, porque el ser humano lleva intentando definir la salud desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? La salud es un constructo social, humano, no es algo objetivo, no es algo que podamos medir, ¿no? Es algo que hemos creado nosotros, ¿no? Y como tal, si te fijas, por ejemplo, en la definición de la Organización Mundial de la Salud de Salud, pues es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Un poco una utopía, ¿no? Claro. Esta definición tiene una cosa buena y una cosa no tan buena. Me gusta, pero me gusta, digamos, en una parte. La segunda parte me gusta, porque habla de que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, que mucha gente piensa que está sana porque no tiene ningún diagnóstico, que le ha puesto su médico, ¿no? No tengo ningún diagnóstico que pueda leer en un informe médico y, por lo tanto, tengo salud. Y no, y la salud realmente va mucho más allá de no tener una enfermedad, porque la salud... Hay un espectro, enfermedad-salud, donde podemos decir que en un extremo estaría la muerte y en otro extremo estaría como la salud perfecta, la salud óptima, ¿no? Entonces, pues, hay que hablar de rangos, no hay que hablar de algo dicotómico. Tengo, no tengo salud. Y, por lo tanto, eso sí me gusta de esa definición de la OMS. Y es difícil, ¿eh? Definirlo bien, pero es mejorable, es la primera parte. Un completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Quién tiene eso? ¿Tú lo tienes? ¿Yo lo tengo? Desearía, pero seguramente no. Tendría algunos momentos en los que me sienta muy plena. Claro. Eso no quiere decir que no esté bien. Claro, es algo totalmente utópico el pensar que podemos alcanzar de forma sostenida un completo estado de bienestar físico, mental y social, pues porque tenemos achaques físicos inherentes al vivir, nos podemos lesionar, tenemos relaciones de pareja, nos puede dejar el novio o la novia, puede ocurrir una desgracia, podemos tener un accidente, nos pueden echar del trabajo sin que hayamos hecho nada malo, y eso es parte de la vida. Y, claro, si consideramos que eso nos acerca a la enfermedad, o consideramos que eso no es salud, pues estamos metiendo en el saco a prácticamente toda la población, ¿no? Es decir, ese estado completo se alcanza con la muerte o con la iluminación, no hay otra forma. Así que yo he intentado, Jayli, mientras estaba pensando un poco en estas preguntas y demás, hacer una definición un poco más operativa de salud, ¿no? Sí. La voy a leer, ¿vale? Esto me va a permitir que la lea. Es mi definición, totalmente subjetiva y totalmente personal, ¿vale? Habrá otras tantas que serán mejores, peores, pero esta es la mía. La salud es un estado dinámico y transitorio en el que gozamos de las capacidades físicas, mentales y sociales necesarias para vivir una vida satisfactoria en nuestros propios términos, estando estrechamente vinculada a nuestro propósito, objetivos y aspiraciones. La salud así definida no excluye molestias físicas, diagnósticos médicos que permiten una vida funcional y no amenazan la vida, ni tampoco el malestar psicológico y social inherente al vivir y con el que todos nos vamos a topar tarde o temprano, no en las diferentes etapas de la vida. Creo que es una definición un poquito más inclusiva y no tan utópica, ¿no? Te puede doler la rodilla mañana después de entrenar y puedes considerarte una persona con salud sin tener un completo estado de bienestar físico. Te puedes pelear con tu pareja y estar preocupada un día, un fin de semana y lo mismo. Te pueden poner un diagnóstico tu médico de una patología que no te condicione, pues digamos, un problema grave de salud y te puedes sentir con salud. Por lo tanto, yo lo que diría es que la salud es algo muy íntimo, muy personal, muy nuestro y que debemos ser nosotros mismos el que hagamos la reflexión personal intransferible de si tenemos o no tenemos salud. La salud no es un diagnóstico, no es ir al médico y que te diga no tienes salud. No, 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 es algo mucho más rico, mucho más amplio que un diagnóstico o una etiqueta. Justo lo que dices me ha hecho recordar a mi padre porque él siempre dice yo conozco mi cuerpo, ¿no? Y recuerdo claramente de niña estar un poco discrepar, ¿no? Porque yo decía, vamos papá, no vas a saber más que el médico. Pero muchas ocasiones ha acertado porque no quiero decir con esto que haya que automedicarse en lo absoluto, no me refiero a esto, sino de repente amanecía con un dolor de espalda y yo, papá, ve al médico, todo preocupado con usted. Y papá, no, que no pasa nada, que tengo una molestia y ya está. Claro, también era muy niña, ¿no? Y quizás lo veía de formas diferentes. Y entonces a todo esto voy porque me has hecho reflexionar en varias ocasiones con tus vídeos y ahora, bueno, que me has dicho lo que has dicho de la definición y es saber que tengo salud es realmente saber que soy, digamos, como óptima, que puedo moverme de forma tranquila. O que también si yo me levanto en la mañana, respiro, como bien, camino, que no soy dependiente, ¿puedo decir que de cierta forma tengo salud? Sí, yo te diría exactamente que la salud está más cerca de ser un estado en el que tus capacidades físicas, mentales, tu psicología, tu ambiente, te permite vivir una vida satisfactoria en tus propios términos, porque a lo mejor para una persona, qué sé yo, pues es satisfactorio tener menos amigos y para otra persona tener más amigos. Para una persona es más satisfactorio jugar a videojuegos y para otra persona no. Entonces, al final, por eso digo que no podemos, digamos, dejar a merced de simplemente el criterio médico lo que se considera salud porque es algo mucho más amplio, ¿no? Para mí la salud es eso, es que tú puedas vivir una vida satisfactoria con tus propios medios, siendo independiente y en tu propio cuerpo, ¿no? Y eso se puede conseguir de muchas formas realmente. Entonces, pues, bueno, básicamente a los médicos nos gusta mucho poner etiquetas y etiquetarlo todo, ¿vale? Pero la salud no es algo encapsulable, no es algo etiquetable, va mucho más allá y hay personas que tienen limitaciones físicas que seguramente vivan una vida más plena que otras que no tienen ninguna limitación física. Y hay personas con enfermedades mentales que pueden vivir una vida plena. Hay personas que tienen ciertas limitaciones que nos enseñan mucho a los que no las tenemos y hay que considerar que no tienen salud. Pues, a lo mejor, el que está considerado como no tiene ninguna patología y tiene una salud buena, tiene una experiencia vital, subjetiva, más empobrecida que esa otra persona que tiene dos, tres, cuatro diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que pecamos mucho de decidir, ahora hablaremos después de fragilización de la sociedad, pero creo que pecamos mucho de decidir sobre las... Hablo de, en general, colectivo sanitario, de decidir sobre lo que son las personas o los adjetivos que le ponemos a la gente a nivel clínico, ¿no? Porque al final lo clínico se transfiere a otras áreas de la vida también. Entonces, bueno, es simplemente una reflexión. Hace años que estoy o decidí cambiar de hábitos y... vamos. Definitivamente, como lo has descrito, es un hoy, mañana, ¿no? Y he intentado que mi núcleo se una, sin ser invasivo, respetando espacios, claro, no les estoy diciendo todos los días, tienes que hacer ejercicio, no, pero sí intento que algunas cosas hagan clic. Sí. Pero, ¿cómo puedo yo, o cuál es el camino, digamos, más eficaz... Para generar ese cambio. Sí, para ayudar a esas personas a que cambien de conducta. Sí, este es un tema que genera mucha frustración en gente, pues como tú, que ha mejorado sus hábitos, lo ha conseguido por el motivo que sea, pero tiene un círculo en el que todavía no ha arrancado a dar ese paso, ¿no? Entonces, claro, tú te sientes bien, has visto que has mejorado, has visto que te encuentras mejor que antes, quieres que los demás, la gente que tú quieres, mejore, pero no lo consigues o no dan el paso o por el motivo que sea no se animan a hacerlo. Pues bueno, aquí yo siempre digo que el cambio de hábitos o el cambio en general, en cualquier área de la vida, surge mediante dos formas. La forma más rápida, más incendiaria, más efectiva, más radical de que ocurra un hábito, es pasarlo mal, es que ocurra algo importante en tu vida. Los médicos sabemos que uno de los momentos en los que más efectivo cambio de hábito ocurre es cuando tenemos un cáncer de pulmón, cuando te ha dado un infarto, cuando has tenido un accidente grave, cuando tienes una enfermedad grave que condiciona tu vida y tienes que mejorar tus hábitos. Vamos, que es inevitable. Exactamente, básicamente la vida te obliga y te pone una pistola en la cabeza y te dice, cambia, cambia o lo que viene va a ser mucho peor. Y como el miedo a lo que viene suele ser mayor a esa resistencia o esa incomodidad a cambiar, pues solemos cambiar. Claro, mi argumento y mi narrativa en el libro es, oye, vamos a intentar no llegar a esa situación tan extrema, que a veces ocurre porque ocurre, pero a veces nos la buscamos también. Vamos a intentar no llegar a ese punto en el que te obliguen a cambiar y vamos a cambiar antes. Y eso es difícil, o sea, esa parte es complicada. Se puede hacer, se puede hacer modificando el ambiente de la persona, sobre todo, porque nos pensamos, Jaili, que somos un poco arrogantes en el sentido de que pensamos que podemos con todo y que nuestra fuerza de voluntad es lo único que importa. Cuando somos seres totalmente dependientes de nuestro ambiente y nuestro ambiente nos condiciona sin darnos cuenta. Las personas con las que vivimos, las personas que son nuestros amigos y con las que salimos, nuestros, nuestro entorno laboral, las personas con las que trabajamos, los canales de YouTube que vemos, lo que consumimos en redes sociales, los pensamientos que tenemos, todo es ambiente al final. Ambiente no es solamente la polución ambiental o si hace calor o frío. Ambiente es prácticamente todos los inputs de información que nos llegan a nosotros, ¿no? Y eso al final es lo que más va a facilitar el cambio. Yo no digo que no hayan transformaciones de personas que, por fuerza de voluntad y con unos motivos muy firmes, consiguen cambiar en un ambiente adverso que los hay y precisamente se cuentan porque son anecdóticos y son llamativos y motivan a los demás, ¿no? Pero al final, si no pones las piezas de tu ambiente bien dispuestas, es muy difícil. Yo sí creo que siempre hay algo, siempre hay algo que te hace cambiar porque si es verdad que tengas la fuerza de voluntad para mantenerlo en el tiempo o no sé si esa sería la expresión correcta, ¿no? Es importante, pero siempre hay algo porque no debe ser siempre físico lo que te molesta, a lo mejor es mental. Sí. A lo mejor estás inconforme con cómo te sientes. O te han hecho acoso en el colegio o te ha dejado la pareja y te sientes ahora autoestimado. O eres tú mismo el que te haces daño. A lo mejor te levantas un día y dices... Te has esforzado por mucho tiempo en un trabajo, por ejemplo, no sé, una entrega de tesis y tú dices, esta tesis no vale, yo no sirvo para nada, y empiezas con ese pensamiento negativo que te terminas haciendo daño. Sí, 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 totalmente. No estar a gusto con uno mismo es uno de los principales motores del cambio, sin duda, sin duda. Yo lo que te diría antes a tu pregunta sobre qué hago para que cambie mi entorno... Sí. Tristemente no hay una solución ni una receta rápida. Yo lo que te diría es que decirle verbalmente lo que tiene que hacer a la gente, en mi opinión, no facilita el cambio, sino que a veces lo obstaculiza. Solemos ser reticentes a aceptar consejos, incluso cuando son bien intencionados, y si a mí me dicen lo que tengo que hacer, sobre todo, siento como que me están privando de mi libertad y no me gusta. Normalmente no gusta. Entonces, para mí la única forma de incentivar el cambio... Bueno, obviamente mi actividad en redes sociales va un poco en esa dirección, ¿no? Pero es el ejemplo, es el ejemplo. Es decir, pues yo estoy entrenando, me siento bien, te lo hago ver, de alguna forma indirecta, no directa, pues estoy comiendo mejor y me encuentro mucho mejor, o he perdido peso, lo hago ver. El ejemplo, la acción, motiva más que la orden, por así decirlo. Que no quiere decir que porque tengas una vida saludable o hagas deporte, no puedas comerte una hamburguesa un día en el mes. O sea, que es algo que también se polariza mucho, ¿no? Porque a mí me ha ocurrido, y esto, tras lo que he dicho del ambiente, de quienes nos rodeamos, que en su momento habían personas que no comprendían mi forma de comer. Y ojo, no era que yo comiera algo extraño, ¿no? A lo mejor eran unos vegetales salteados, con una pechuga al vapor, y para eso era... Sí, lo que ocurre, aquí ocurre, es un tema complicado. Primero, nuestro ambiente se ha hecho muy bueno en normalizar conductas poco saludables. Lo que es normal, al final, pierde ese sentido de corrección, o sea, pierde ese sentido de incorrección, pierde ese sentido de peligrosidad. Porque al final, el tabaco es malo, pero si todos fumamos, pues ya sentimos que es menos malo, ¿verdad? Correcto. Y eso pasa con la nutrición, pasa con la dieta, pasa con la dieta, y en la casa en la que todos comen mal, pues si un día el chico adolescente se ha dado cuenta de que no quiere tener obesidad, que no quiere que sus compañeros se rían más de él, y empieza a cenar brócoli con pechuga de pollo, yo he visto familiares recriminarle esa conducta al chaval. Esto ocurre, o sea, al final, cuando normalizamos lo poco saludable y intentamos mejorar, a veces hay comentarios que no lo entienden, o que inconscientemente se sienten atacados porque esa persona no hace ya lo que tú estabas haciendo, ¿no? Es complicado, es un tema bastante complicado. Pero, repito, la sociedad se ha encargado de normalizar conductas muy insanas que prácticamente, pues como son normales y como son frecuentes, pues no son atacadas, no son señaladas. Lo que me lleva a preguntarte, en el libro llamas al sistema de salud, ¿no? Sistema de enfermedad. Sí. Bueno, sí. ¿Por qué llamarlo de esa forma? Sí. A ver, esto es también una cuestión reflexiva. Bueno, para mí un sistema de salud es un sistema que, además de ayudar al enfermo a que esté lo mejor posible, que obviamente es totalmente necesario, como es obvio, ayuda a crear salud en la población, ¿de acuerdo? Porque la salud se puede crear y se puede potenciar. Ya hemos dicho que la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad. Y como tal, uno puede tener más salud, mucha salud, salud óptima o un poquito de salud, ¿no? Es algo más cuantitativo que cualitativo. En todo caso, un sistema que se centre únicamente en combatir la enfermedad, o sea, esperar sin hacer nada, que aparezca la enfermedad y una vez ha aparecido, combatir la enfermedad, no es para mí un sistema de salud. ¿Por qué? Porque un sistema de salud es el sistema que, haciendo eso, también se encarga del que está sano hoy, de que el que está sano hoy siga estando sano el mes que viene. Y siga estando sano en seis meses. Y siga estando sano en un año. Las agentes tienden a pensar que eso es simplemente una responsabilidad individual, ¿no? Pues tú debes de responsabilizarte de que debes estar sano en el futuro. Y eso es así. Tienes que responsabilizarte sin duda. Pero no únicamente tú, ¿no? Al final, repito, somos muy esclavos de nuestro ambiente. Y tenemos un sistema que no promociona la salud, que da por hecho de que el sano no es un problema, ¿no? Que el sano, no hay que dedicarle recursos, no hay que dedicarle tiempo, porque está sano. Hay que esperar a que enferme para entonces actuar sobre el sano. Pero sí hay que actuar sobre el sano, porque que el sano se siga manteniendo sano cuesta trabajo. No es algo que vaya a ocurrir porque sí. Cuesta trabajo. Y por lo tanto, pues, se puede hacer mil cosas. Se puede hacer programa de subvención de ejercicio físico, programa de subvención de fruta y verdura. Poner más límites al consumo de alcohol, como se han puesto los límites al consumo de tabaco. Se pueden hacer mil cosas para promocionar la salud, para optimizar la salud de la gente. El problema, Jaili, es que esto no depende únicamente de los profesionales, sobre todo como está montado el sistema actualmente. Esto depende, pues, depende de la política, depende de la contaminación ambiental, depende de la educación de la propia persona, por supuesto. Crear salud es algo que va mucho más allá del hospital. De hecho, no es algo que ocurra en el hospital, ocurre fuera del hospital, de puertas afuera. Pero es algo que a día de hoy sigue siendo minoritario dentro del sistema de salud, como lo entendemos. Por lo tanto, tenemos un sistema muy bueno atacando, combatiendo, mejorando la enfermedad, pero no tan bueno creando salud. Esto ocasiona una situación en la que al final tenemos cada vez más enfermedad, más enfermedad, porque se van sumando al pool de enfermos cada día más nuevos. Y vamos olvidándonos de esa segunda parte, de evitar que el sano se convierta en enfermo. Y lo difícil que es educar, lo difícil que es educar al respecto, yo valoro muchísimo la forma en la que lo haces, porque no he sentido que has sido invasivo, ¿no? O al menos para mí no ha sido así. Lo digo porque en ocasiones me ha ocurrido que he intentado hablar de algunas cosas, sobre obesidad, o sobre, oye, intenta moverte un poco más, ¿no? Que es esencial. Y me han preguntado, Jaili, ¿tú fuiste obesa? Y yo, no, la verdad es que nunca lo he sido. Pero no quiere decir que porque no haya sido obesa, no me preocupe, sin juzgar en lo absoluto, simplemente me puedo preocupar no por tu aspecto físico, sino más allá. Yo me imagino tus arterias, yo me imagino tu hígado, tú, ¿no? Hombre, sobre todo si tienes cierta confianza con esa persona, o si es familia, o si te importa, y si tienes cercanía, es normal que te quieras preocupar por su salud. Sí, y bueno, eso, ¿no? Sin ser invasivo, respetando siempre lo que cada persona opine. Pero he intentado quizás educar o replicar, oye, mira, puedes verte esto, o puedes leer este artículo, mira qué guay, o qué interesante, ¿no? Y la verdad es que la respuesta no ha sido muy buena. Pero es por lo que decía antes, al final cuando uno, al final la segunda persona se siente atacada, aunque tu intención sea la mejor del mundo, pero se siente atacada. Que no debería ser tampoco así, porque al final tú estás viendo la intención de la otra persona, que no es herirte, ni es, no es mala, sino es buena, no es, oye, me preocupo por ti, me importas, quiero que estés lo mejor posible. Pero al final, pues muchas veces se ve como un ataque. Por eso, tú lo has dicho antes, no hay que ser invasivo, no, no hay que serlo. De hecho, es contraproducente para generar un cambio. Yo no puedo, de hecho, en cualquier vídeo de YouTube, al final, lo que quiero, y mi última misión en redes es que la persona tenga herramientas, que de eso se trata de empoderar, ¿no? De dar herramientas. Yo te doy las herramientas, yo te doy las herramientas, y tú con ellas haces lo que quieras. Con la información que yo te doy, tu experiencia vital, lo que has podido aprender a lo largo de los años, haces lo que quieras, para tu bien, obviamente. Entonces, no se puede imponer. Yo no puedo ir diciéndote, tienes que comer dieta cetogénica. Todo lo demás es una mierda, y si no haces dieta cetogénica, pues no vas a mejorar. Además que hay matices, o sea, cada quien tiene... Claro, claro. Entonces, la divulgación tiene que ser siempre muy respetuosa, tenemos que dar herramientas, tenemos que entender de matices, pero nunca se pueden dar ni órdenes, ni ser invasivo en las directrices, como tú has dicho. Sí, ahí la subjetividad no tiene cabida en lo absoluto. Lo que me lleva a preguntarte, Borja, porque justo estuve leyendo, y me lo he apuntado en un post-it, porque dije, esto hay que mirarlo con lupa, y me gustaría tu opinión profesional en este ámbito, ¿no? Leí en El Mundo, elmundo.es, Madrid, un artículo o un enunciado que dice, el sabio del corazón, hacer deporte de manera intensa es comprar papeletas para un infarto. ¿Tú qué opinas? Sí, se ha hecho muy viral, se ha hecho muy viral esa noticia porque precisamente llama mucho la atención. A ver, yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? Y mi opinión, o sea, lo fácil aquí es ir a atacar al cardiólogo, al profesional y decir que no tienen idea, eso es lo fácil. A mí me han hecho muchas entrevistas y a veces los periodistas pecan un poco de dar el titular llamativo, otras veces malinterpretan lo que se ha dicho, no a veces de forma malintencionada, sino al no ser expertos en el área del que se está hablando, pues la describen de una forma que al final no es precisa. Entonces yo creo, sinceramente, creo que ha pasado algo de eso porque a día de hoy, en 2023, es para mí inconcebible, sobre todo un cardiólogo de ese nivel, que alguien así, un perfil profesional de ese tipo, pueda pensar que el ejercicio intenso es preocupante para la población, o que va a generar infartos o que va a generar síncopes, creo que decía también. Por supuesto, todo tiene cientos de matices, pero fíjate, Yeili, que las principales organizaciones, instituciones de salud, incluso la Asociación Americana del Corazón, la AHA, recomienda el ejercicio vigoroso como parte de sus recomendaciones, ¿no? Recomienda 150 minutos, creo que era, de actividad de ejercicio físico moderado, o 75 de ejercicio físico vigoroso, intenso, o una combinación equivalente de ambas, más el ejercicio de fuerza. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ese titular. Ahí ha pasado algo, de verdad, no sé si ha sido el periodista, no sé, pero ahí ha pasado algo seguro, porque no creo que ese cardiólogo realmente piense que el ejercicio intenso sea algo peligroso o problemático. Yo tengo cardiólogos, amigos cardiólogos, que hacen rehabilitación cardíaca con alta intensidad. Es decir, en personas que han sufrido un infarto o que han tenido una angina de pecho. El tema de la intensidad es relativo, porque para mí, a lo mejor, una intensidad alta es remar un kilómetro en un Concept 2, una máquina de remo, a 3,45. Lo mejor para una señora mayor es levantarse tres veces de esta silla sin descanso, ¿no? Y hablamos de alta intensidad en los dos casos. Entonces, salvo patologías muy concretas, personas muy concretas, el ejercicio de alta intensidad, por ejemplo, la metodología HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, entrenamiento funcional de alta intensidad, no es en absoluto peligroso. Y esto, seguro, o sea, pongo la mano en el fuego que el cardiólogo lo sabe y que ha leído sobre esto. Incluso si no le gusta el ejercicio, no si no le gusta, sino si no es experto en ejercicio, porque lo tiene que saber, lo tiene que saber. Entonces, pues eso, yo rompo una lanza a favor del profesional, sinceramente, y no lo conozco personalmente. Sé que es buen médico y me han hablado de él, pero no, o sea, me lo han hablado de él bien. Trabaja en un hospital donde se han formado amigos míos, tengo amigos en común que lo conocen y me han hablado muy bien de él. No creo que realmente quisiera decir eso. Que si me equivoco, pues me equivoco. Claro, en este caso, pues es muy difícil saberlo. Pero sí, es verdad, con tantos estudios que hay ahora que refuerzan que el ejercicio físico es más positivo que negativo, yo me tomo el titular como un poco a la reflexión. Un poco a no creer todo eso que dicen, un poco a decir, a poner en duda. Incluso, incluso, aunque diga, o imagínate que sale un titular que dice, el doctor Borja Bandera recomienda comer hamburguesas todos los días. Espera un momento, ¿quién es Borja Bandera y por qué lo recomienda? Ese es el clip que vamos a sacar de este podcast. Entonces, es importante. Yo creo que cuanto menos interesante el hecho de reflexionar. No, pero da coraje, Yeili, porque ver un titular así, a mí me, o sea, me duele, me duele, entre comillas. Me da coraje, porque ya somos una sociedad bastante frágil físicamente y mentalmente a día de hoy, como para fragilizar continuamente más a la sociedad, ¿no? Cada dos por tres salen titulares como este. Y repito, no le he hecho la culpa al cardiólogo, no sé qué ha pasado ahí, pero algo ha pasado. Pero, realmente, un mensaje que aleje a la gente del ejercicio físico, ya sea de moderada intensidad, de alta intensidad, sea ejercicio de fuerza, sea ejercicio aeróbico, sea zumba, me da igual. Con el contexto sanitario actual me parece de los más desafortunados, ¿sabes? Porque, a veces, yo creo que los médicos no tenemos en general, o sea, nos olvidamos mucho de este punto. A veces se nos olvida el poder de la bata blanca, o sea, a veces se nos olvida desde qué posición damos los mensajes. Y, a lo mejor, pues, damos un mensaje que va a leer cientos de miles de personas y, a lo mejor, pues, el chaval de 20 años no le echa mucha cuenta, pero, a lo mejor, la señora mayor que se acaba de apuntar a una clase de entrenamiento funcional, pues, dice, este cardiólogo, que, además, es una eminencia, que, además, es premio tal de medicina y que, además, es jefe de servicio de tal hospital, está diciendo que me va a dar un infarto si hago ejercicio intenso. No sé, voy a caminar, ¿no? Porque, además, en la nota, la recomendación alternativa al ejercicio intenso era caminar 45 minutos, algo que sabemos que no va a solucionar los problemas de salud que tenemos, ni mucho menos. O sea, caminar está muy bien, pero no es sustituible al ejercicio físico. No es algo que podamos cambiar ejercicio por caminar 40 minutos al día, tristemente. Entonces, si tú te fijas, cuando se puso de moda el ayuno intermitente, salían titulares de los peligros, de ayunar 12 horas. El otro día vi un titular de los peligros de caminar descalzo por la playa, 20 metros, creo que decían, o algo así, o caminar en chanclas. Al final, tendemos mucho, 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 mucho a fragilizar a la sociedad, a hacerlas más frágiles de lo que ya son. Y creo que eso es un error. O sea, tenemos que empoderar a la sociedad. Explicarles que el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado porque no ha pasado nada por ayunar 10 o 12 horas, ¿de acuerdo? Que somos una especie muy resistente, muy resiliente y que obviamente habrá que tener en consideración a patologías muy concretas y personas muy concretas. Pero que en general no podemos dar ese mensaje de cuidado con el ejercicio, cuidado con caminar descalzo, cuidado con ayunar 12 horas, cuidado con que te dé el sol 10 minutos porque te quemas. Para mí eso es muy negativo y a veces un mensaje que quizás no reflexionamos lo suficiente, ¿no? Desde qué posición se dan los mensajes. Que al final la posición de autoridad tiene esa responsabilidad y a lo mejor tú lo puedes pensar que estás haciendo un bien, ¿no? Protegiendo la sociedad con tu conocimiento, pero estás volviendo frágil a la sociedad. Y no necesitamos una sociedad frágil, no necesitamos una sociedad que sea consciente de los peligros para la salud que hay, que son muchísimos, por supuesto, pero que... Que no tengas miedo, ¿no? Claro, que no viva con miedo. Que no viva con miedo a ser más fuerte, a ser más ágil, a mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria, que te dé el sol con sentido común, a si un día no tienes ganas de cenar por lo que sea, para no cenar y no pasa absolutamente nada. Básicamente eso, a no, pues, fragilizar. Es que no se me ocurre otra palabra. Sí, sí, vivimos a veces con muchos miedos en diferentes áreas, pero la parte de la salud es bastante... Lo digo porque, bueno, ya lo he dicho en el directo, que tengo condromalacia y mi traumatólogo, de hecho, y hago ejercicio de fuerza, hago hipertrofia. No estoy tan fuerte, no. Pero sí, me encanta, me encanta. Además que es mi terapia, ¿no? Esa es mi hora feliz. Y recuerdo que al traumatólogo lo primero que le dije es, hago este tipo de ejercicio. Bueno, muy bien. Perfecto. No pasa nada. Vamos a adaptar algunos ejercicios, porque dada la condromalacia como tienes, todo lo que sea, pues hay ejercicios que puedes hacer más y otros menos. Pero no dejes de hacerlo. Perfecto. Sí, por suerte está cambiando el panorama y ahí, pues, intentamos también. O sea, mi mensaje no solo va al público general, también va en parte a profesionales que nos ven muchos. Desde aquí les damos un saludo. Es decir, el mensaje está cambiando y cada vez somos más conscientes de esto. Pero sigue siendo un problema. Un tabú. Yo le di las gracias porque dije... Iba con miedo a la consulta porque dije, nada, me va a decir, no hagas ejercicio, no hagas esto. No sé por qué pensé... Mucha gente no va al médico necesitándolo por eso, porque no quiere que le quiten de hacer ejercicio, que le quiten de disfrutar de su deporte que es el que disfruta. O de comer alguna cosa. O de comer alguna cosa, ¿no? Entonces, no podemos ser tan autoritarios, ¿no? Esa relación paternalista de... Yo te digo lo que hay que hacer y lo hace, sobre todo cuando no hay evidencia. Antes, a cualquier dolor lumbar, se le indicaba reposo. Y tenemos evidencia, desde hace bastante tiempo, de que el reposo, salvo las primeras horas, 48 horas, no es bueno en una lumbalgia, en una lumbalgia típica, ¿no? De las más frecuentes. Y como ese ejemplo, pues hay muchos. Y es que además, fíjate, Jaylee, que vivimos en una sociedad cada vez más hipocondriaca. Total. Yo lo he pensado, yo seré hipocondriaca, pero luego reflexiono, no se asusten. Claro, pero ¿cómo no vamos a ser hipocondriacas si cada dos por tres vemos ese tipo de titulares, ¿no? Sí, sí, total. El alimento letal que te comiste ayer por la noche, el peligro de comer este alimento, los riesgos de entrenar fuerzas y tal. Es así. Entonces, vamos, primero, lo que tú has dicho me parece un muy buen apunte, ser críticos con lo que leemos, sobre todo en medios no especializados. Y segundo, por parte del sector más profesional, tratar de que la persona que tienes delante sea cada vez más fuerte, y ya no hablo del plano físico, ¿vale? Darle herramientas, responsabilizarla sobre su salud, pero no asustarla continuamente, sobre todo de forma injustificada. Sí, a mí me ha sentado muy bien. Yo he dicho, guau, qué maravilla haber ido y no salir con miedo. Porque, te repito, yo iba con miedo. Y que hoy por hoy diga, puedo ir con más confianza, pues maravilloso. Yo no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero me da miedo ir al médico. Igual, yo agradezco mucho haberte encontrado hace años, escucharte. También, gracias a ti, pues me he metido más que no en el mundo de la salud, sino en reflexionar lo que me dicen, ¿no? Siempre, es verdad que a muchos o a pocos le dirán, no creas todo lo que te dicen. Y está muy bien. Pero en cuanto a una autoridad, cuando se te planta frente, en este caso que estamos hablando, pues médicos, pero también puede ser de repente un policía. A mí ahora mismo me detiene, me para un policía y me dice, ciudadana, no sé, su DNI. Sí, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Está mal tenerle miedo a las figuras de autoridad. Bueno, sí, está mal tener miedo en general, sobre todo de forma injustificada, lo cual no quiere decir que puedas utilizar la información que te dan bien intencionadamente, ¿no? Y utilizarla en tu favor, por supuesto, para eso está el profesional. Pero no para una relación paternalista en la que yo soy el poseedor de la verdad, te digo lo que haces y si no me haces caso no quiero saber nada de ti, ¿no? Al final estamos para dar herramientas, consejos, para acompañar en el cambio a la persona, para entender que a lo mejor esa persona no puede cumplir con tus recomendaciones. Y eso, pues creo que es una reflexión interna de cada uno. Sí, que hay contextos al final. De cada profesional, ¿no? Y eso pasa mucho con la pérdida de peso. Y yo creo que luego hablamos en el podcast con Ismael y con Walter también. O sea, al final pasa mucho el... No, lo que tienes que hacer es perder peso y todo lo que sea no perder peso, pues no quiero saber nada de ti. Y eso, pues, nos ayuda. Básicamente nos ayuda. Y estamos aquí para ayudar, no para dar órdenes. No somos aquí jueces de nadie. Resumiendo un poco. Salud, podemos decir que es bienestar, que tienes que auto-evaluarte un poco, entender que puedes tener días un poco grises y eso no quiere decir que no estés sano. Sí, salud, básicamente, resumiendo, salud es un concepto muy amplio. Salud no es simplemente no tener un diagnóstico en el informe y que tu médico ponga sano. No. Salud es un concepto mucho más amplio que para mí tiene mucho que ver con estar satisfecho con tu vida, en todos los sentidos. No tiene que ver con que te duela una tendinitis, que es algo que se solucionará tarde o temprano. No tiene que ver con que, como yo me tenga que tomar levotiroxina por la mañana por un hipotiroidismo y atrógeno. Tiene más que ver con estar satisfecho con tu vida, con tu capacidad, con tu cuerpo, con tu biología, con tus relaciones, con tu situación de vida y, sobre todo, también con tu dirección en la vida, tu objetivo, tus aspiraciones. Para mí la salud tiene muchísimo que ver con eso, con tener una meta, un objetivo, con sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? más que con, pues eso, con una sentencia médica, clínica, una etiqueta que te diga tienes, pues no sé, tienes, yo qué sé, cáncer de próstata. Claro. Eso que has dicho de tener un propósito en la vida es muy importante para la salud mental. Lo descubrí hace poco. Porque también me veo como un psicólogo y no porque me sienta que esté loca ni nada, sino que siento que es importante también valorar que puedas tener herramientas y actuar o utilizarlas cuando la necesites, ¿no? Sí, no, al tener un propósito, y de esto hay evidencia suficiente, mejora tu salud física, mejora tu salud mental, podríamos decir espiritual. Es muy importante y es algo que a mí... Y se valora poco, ¿eh? No, 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 no solo que se valore poco, que por supuesto, es que no se habla. O sea, no se habla en el colegio de... O sea, realmente hay mucha gente que vive su vida sin ningún tipo de sentido de dirección, ¿no? Es decir, bueno, me toca elegir un trabajo, voy a elegir un trabajo, pues, cómodo, con el que pueda vivir bien o lo mejor posible y que me permita mi tiempo de ocio y ya. Pero no sé, para pensar en el impacto de que ese trabajo te importe tres carajos, ¿qué impacto va a tener eso en su vida? No, no, pero piénsalo. Vives muy diferente y tu riesgo de todo varía mucho. Si realmente estás empleando tu tiempo en algo que te entusiasma y que crees que realmente te motiva y ayuda a los demás, a si realmente estás empleando tu tiempo mecánicamente en levantarte, hacer lo que tienes que hacer para cobrar a fin de mes... Y repetir el ciclo y repetir el ciclo y repetir el ciclo. Eso también es salud y eso es una narrativa o un discurso en salud que nunca se comenta. Y precisamente por eso lo comento también en el libro, porque no se habla de esto. O sea, salud es mucho más que comer bien y entrenar. Sí, totalmente. Ahora que has mencionado el libro, quiero leer, si me permiten, unas líneas. Porque, a ver, este capítulo... Todos son muy interesantes, pero es que este ha empezado de una forma que me ha encantado. El capítulo se llama Cambiar es urgente. Si consigues añadir un sentido de urgencia a tu vida, el cambio estará prácticamente garantizado. Cuando necesites cambiar con la misma urgencia que necesitas respirar, el cambio será irremediable. El problema radica en que la urgencia no se suele fabricar. ¿Por qué, Borja? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, nos cuesta tanto cambiar, precisamente, primero, porque esa urgencia sucede, no podemos generarla. Y, sobre todo, porque vivimos en piloto automático. Vivimos, aunque creamos que no, porque tenemos la sensación de que no, pero vivimos en piloto automático. Pues hacemos las mismas acciones, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo ante estímulos similares, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y cambiar requiere lo opuesto a esto. Cambiar requiere ser consciente, ¿de acuerdo? Que es lo contrario de vivir en piloto automático. Cambiar requiere ser consciente. El hecho de que tú digas, voy a hacer algo diferente, pasa por tomar conciencia. Y empezar a hacer algo que no habías hecho antes, que requiere un esfuerzo consciente. Porque, al final, lo inconsciente es el hábito, lo que llevas haciendo toda la vida. Lo que no es hábito, lo nuevo, cambiar es hacer algo nuevo. Sí, requiere esa consciencia y eso nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo, cuesta mucho esfuerzo. Lo bonito de todo esto es que cuando consigues decir, bueno, pues no he hecho ejercicio nunca, pero voy a hacer algo nuevo, me voy a poner el chándal, me voy a ir al gimnasio, y voy a ver qué hay allí, voy a hablar con el monitor, a ver qué tabla me puede poner, voy a empezar, voy a sentir incomodidad, vergüenza, pero lo voy a hacer. Cuando conquistas ese paso, cuando conquistas ese pequeño acto de incomodidad, el segundo acto es más fácil y el tercero es todavía más fácil y el cuarto es más fácil. Y ahí es cuando empieza la transformación. Y para mí ese sentimiento de ir conquistando esas pequeñas metas, ese cambio, para mí es de las sensaciones más satisfactorias que hay en la vida. Esa sensación de autoconquista, de haber conseguido cambiar a mejor, por supuesto, es de las mejores sensaciones que un ser humano puede experimentar. Pero es muy difícil, porque estamos diseñados biológicamente, conductualmente, para hacer lo que siempre hemos hecho. Somos seres de hábitos, somos seres de hábitos. Es un tema muy importante, por eso he escrito un libro sobre hábitos, ¿no? Romper un hábito es tremendamente difícil. Hace poco hicimos un directo sobre esto con el doctor La Rosa, que creo que fue bastante aclarador y recomiendo verlo. Pero al final, pues, el ser humano es eficiente, el cerebro es eficiente y queremos perpetuar una conducta que ya tenemos aprendida. sin prestarle mucha atención consciente. Cambiar es lo opuesto a eso. Sí, además que, por experiencia propia, cuando conquistas ese primer pasito, la satisfacción es tremenda. Sí, sí. Yo os invito a que lo intenten. No solo en el ámbito de ejercicio, no tiene que ser ejercicio y nutrición. En cualquier cosita que tengan ustedes apuntado, intenten acercarse a eso que quieren. Y, Borja, la verdad, hay una parte, empezando el podcast, que dijimos que íbamos a hacer preguntas personales. Yo te conozco un poquito. Sí. Entonces, yo voy a, no sé si tú me lo permites, invitar a las personas que nos escuchan o que nos ven a que nos dejen quizás alguna pregunta personal que quieran saber de ti y así, no sé, me ayudan un poco. Sí, 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 exacto, así te dan ideas. A ver si son muy personales. Pero, bueno, podéis ponerlas y ya vemos cuál contestamos y cuál no. Y si queréis, pues, en el siguiente Pregúntame lo que quieras, el 2, Estera inaugural, las contestamos o contestamos unas cuantas. Chicos, espero que este nuevo formato o esta sección del podcast os haya gustado, os resulte interesante. Dejadnos el feedback por los comentarios, lo vamos leyendo, vamos aprendiendo de vuestro feedback y vamos ajustando. Sin más, pues nada, nos despedimos, Jaili y yo. Muchas gracias, Borja, por la invitación. Gracias a ti, Jaili, por el ratito, por las preguntas y gracias a vosotros por vuestra atención siempre. Un fuerte abrazo. Y a seguir empoderando. Y a seguir empoderando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!